muy recientemente hemos celebrado pentecostés en donde hemos subrayado esa gran comunión que se produce entre todos los apóstoles entre todos los discípulos allí congregados esa gran sinfonía esa gran comunión por cierto está a vuestra disposición en la página web en ti confío punto rg un pequeño artículo que escrito con el título de babel a pentecostés subrayando como en babel allí había enfrentamientos todo el mundo quería el protagonismo quería ser famoso mientras que en pentecostés se produce la gran comunión pero en el evangelio de hoy de este martes vemos que ese donde la comunión del espíritu no hay que darlo por ya por conquistado sino que hay que renovarlo continuamente y entonces se recoge un episodio de cómo los discípulos discutían entre sí sobre quién era el principal entre ellos cuando jesús les dice de qué discutís por el camino se avergüenzan claro no quieren decirle a jesús la verdad estaban les daba vergüenza de reconocerlo estaban discutiendo quién era el principal sobre ellos parece como si la iglesia nos pusiese aquí este evangelio para que nos diésemos cuenta que ese donde pentecostés hay que estarlo continuamente renovando renovando porque se nos infiltra fácilmente la vanidad la vanidad se infiltra como como el polvo que a veces dice uno pero que si la ventana está cerrada por donde entrar el polvo pues ha entrado la vanidad entra fácilmente y entonces el evangelio de hoy nos da dos pautas importantes para luchar contra esa vanidad en primer lugar busca ser el último quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos buscar los últimos puestos los lugares de servicio estar atentos a que es aquello que los demás no quieren hacer y entregarse a ello con decisión con alegría es un método muy importante muy valioso y en segundo lugar dice también tomó un niño lo puso en medio lo abrazó y les dijo el que acoge a este niño me acoge a mí es decir la segunda metodología aparte de la primera de entregarse a los puestos de servicio que nadie quiere acoger la segunda es trabajar por la inocencia de nuestro corazón por la sencillez buscar la inocencia y la sencillez que jesús está alabando en los niños no es sencillo para nosotros no es sencillo ser sencillos alguien dijo que es sencillo ser feliz lo difícil es ser sencillo claro la sencillez la inocencia requiere volver a nacer de nuevo volver a nacer de nuevo ponernos en presencia de dios y pedirle señor dame un corazón puro un corazón puro que que valore por encima de todo no pues la comunión el don de la comunión que el espíritu santo nos dio en pentecostés por encima de nuestra vanidad por encima de nuestras rencillas y de nuestro deseo de destacar